¿Qué es la preocupación con el sistema de pensiones y cómo mejorar las pensiones? Nuestra preocupación con el sistema de pensiones y cómo mejorar las pensiones ha estado, como lo hablábamos en el seminario, desde el comienzo del año 2000. Nosotros hemos manifestado desde ese tiempo que el 10% no es suficiente y nos parece que los gobiernos, independiente del gobierno que haya sido en este periodo, nos ha hecho los cambios que se necesitan para poder entregar buenas pensiones. Para nosotros también es muy importante que la discusión sea intelectualmente honesta en el sentido de mirar en un ambiente de sostenibilidad, qué es lo que va a hacer que las pensiones también sean sostenibles en el tiempo y que se puedan mantener y financiar, y al mismo tiempo entregar estabilidad al país. El país hoy día clama por mayor estabilidad, clama por entregar también mayor beneficio, pero estas dos cosas tienen que mantenerse con un sano equilibrio. Yo lo que creo, y este es el compromiso de Príncipe, nuestro trabajo es ver cómo vamos a mejorar las pensiones de los trabajadores chilenos. Y creo que eso tiene que ser el enfoque. Y creo que lo que hay que hacer es ver cómo generamos recursos que son escasos en Chile, y Chile no es un país rico, cómo hacemos buen uso de esos recursos. Y en ese sentido, sí, efectivamente, hay que buscar los mejores mecanismos de ahorro para ayudar a aquellas personas que pueden ahorrar, y hay que ver cómo usamos el gasto público de la manera más eficiente posible para ayudar a aquellas personas que no pueden ahorrar. Si uno llevara las utilidades a cero de toda la industria, o más, si uno llevara los ingresos de toda la industria a cero, las pensiones de los trabajadores mejorarían menos de un 5%. Por otro lado, las FPs han generado un gran valor para el país. Por cada peso que cobran, han generado en los últimos 5 años, por año, más de 12,5 pesos. Por lo tanto, la democratización y el efecto democratizador en tener acceso a ahorro y a inversiones modernas que han generado las FPs para la clase media, para los trabajadores y para todos los chilenos, es notable. No existe ninguna otra industria que haya aportado tanto a las cuentas individuales los trabajadores a través de la rentabilidad como la industria de las FPs.